Tengo mucho de tiempo Y bueno, sí, vamos a enfrentar ya a Bowser Sinceramente no pasa el trabajo vencer a Bowser Bueno, la técnica para vencer a Bowser es... Ah, no fue tan malo, pero ya no lo he visto Ya tengo como casi tres meses que no lo veo No, abrí el primer capítulo Y ya le ya me gustó Esa Hola hola a todos mis amigos Espero que se encuentren muy bien Ya esta la segunda maldita vez Ay sinceramente pues, sean bienvenidos. Y si, es muy temprano, ahorita son las 7.15 de la mona, 7.15 AM. Ah, es porque si tengo ese afán de grabar muy temprano. Terminamos con esta zona, ya tenemos 6 estrellas y vamos para esta zona. A ver que tal nos va. Y bueno, reaccionando al poder de la estrella, díganlo a like, comenzamos aquí y ya tenemos la razón. En esta zona que es muy fácil y me gusta. Eh, subo un portal, porque todo en inglés es de mierda, claro que no soy muy buen en inglés. Siempre, nunca he dejado en esa materia, en la escuela. A veces siempre pasaba nada más porque me ayudaban los compañeros, tenía un compañero, que siempre esto me ayudaba, la verdad. Y bueno pues, ahorita pues, eso ya paso de mierda pues, tengo que estar pasando por mi propia moneda. Y bueno gente, que les puedo contar. Luego yo hice un nuevo día, es muy temprano, ya tenía meses sin grabar una guía. Porque si, dirían que la última guía fue el mayor almas, pero no, fue porque quería hacer un preview o algo así. Y bueno, la pudieron, luego se metamos este tipo, que es algo así. Que además tiene que saltar con él. Primero se acuesta, y... Y bueno, hacemos este momento, a lo mejor lo que nos hagas. Jaja, bueno. Sinceramente a veces, aprieto lo que tenemos, sin ni siquiera saber cómo hacer. Bueno, hay que saltar, pues una... Pues una peseta, y una peseta, y una peseta, y una peseta. Así que... La última que fue, Locking Up Time, casi seguidita. La dejé de grabar... Terminé, básicamente, en 20 de octubre. Y terminé subiéndola hasta... Enero. Sí, la verdad. A veces es que me tardo en subirlos. Nada más porque, es que me gusta más hacerlo de esta forma. Primero grabar, y... Después ya me espero un tiempo. Voy grabando, y ya... Este... Reúno cierta cantidad, y... Ya. Eso ya pasa. Caramba. Vamos a seguir en este nivel un poco más. Sí, es que es así como lo voy haciendo. Así que... Este... Primero... Hago cierta cantidad de videos, y después pues empiezo subirlos. Y así... Para no estarme ahí a cada rato, porque sí. Creo que hubiera preguntado sobre esto. Y bueno... El... Mayorazmas... Que fue con él en la pelea de la viralidad. Por la última vez que lo subí. Fue... Bueno, que lo grabé. Fue hace dos meses. Más o menos como en febrero. En febrero, más o menos. Febrero. No me acuerdo que día. Sinceramente... Ya tiene tiempo. Eh... Ya llevo como dos meses que no grababa. Más que en Duel Links. Pero... Mi Duel Links casi no lo apuente. Y ya que... Pues es pura letras que pasan en el día de hoy. Bueno... Y bueno... ¿Qué más les puedo contar gente? Eh... Hace ya un buen tiempo. Bueno... No tanto tiempo. Como hace unos... Hace un mes. Como hace un chico. Una persona. Que... Le gusta Yu-Gi-Oh. Sinceramente lo conocí por las redes sociales. Me resultó poco raro porque... No lo tenía ni como amigo. No más. Llegó... Me habló por... Eh... Y... Me dijo. Oye... ¿Te gusta Yu-Gi-Oh. Podemos si quieres tener Yu-Gi-Oh. ¿Quién eres? Eh... Ya la conocimos en escuela. Estuve con un equipo de Yu-Gi-Oh. Y me ganó. Y... Ya hace poco rato me ha estado... Creo que este tipo es más... Más... Aficionado a Yu-Gi-Oh. Porque de hecho tiene más cartas que yo. Bueno... Creo que hay más aficionados más... Más que yo. Al juego. Ya sea por comprar cartas. O por darlas. O adquirir sus productos. Como una mierda. Jajaja. Vamos a pasar ya a otro nivel. Porque la verdad es que... Este nivel. Es uno de los que más odio. Sinceramente. Hay otros que odio. Pero bueno. No odio más que este. Sinceramente creo que en general. Los juegos que tienen a niveles. Que no hay que tener niveles de Yu-Gi-Oh. No me llevo muy bien con estos niveles. Porque... Es muy difícil. Hay a veces donde... Te vas con el mundo. Te arreglaras. 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 Y eso es lo que nos partimos. De hecho. Vamos a adquirir una. Una estrella. Y ya. Seguiremos. Para otra ocasión. Para seguir. Bueno. Como les contaba. Este estilo. Pues le avisamos. Yo. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Nada. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. Es el único amigo. Que tengo. Deliz. Casi. No sé. Por que no me ha gustado. Nadie. De. De hecho. En los cuales. Tenemos. Compañeros. Y. De hecho. 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 いただ reminding. Y. De hecho. Que estoy. De hecho. Uniquil. De hecho. Y. Que es, va, más hay una estrella creo, si no me acuerdo, más hay una estrella, más, entre, más ciertos, ciertos objetos, o sea, sí. Ay, tenemos que ir por la mina aquí. Sí, ahí está. Me están pausando para tomar un poco de agua. Ay, han pasado casi tres años desde el principio. Y no he jugado de salud casi mucho. Sinceramente no soy de esas personas que les suele mostrar a más de una que viven mis videos o ciertas cosas. Ay, no jodas. Pero bueno, claro, a veces. De hecho, yo soy una persona muy, que más de una gente, mis amigos, los que me conocen saben que puedo ser una persona muy seria o muy, muy arrinconada y no puedo ser. Joder. Ay, porque cuando cuento sobre mi vida personal, tengo que fallar. Sí, vamos a continuar con este tipo de pausa. Sinceramente hay una estrella y es de las ocho monedas rojas. Sinceramente es un fácil conseguir las ocho monedas. Hay ciertos niveles que las tienen más difíciles y hay uno que lo odio por este motivo. Ay, no me quiero arriesgar otra vez. No sé, ya ves que el mismo que el botellín está ahí. Extraño, quisieras el botellín y no se alcanza a ver. Ay, bueno. Muchos de mis amigos saben que yo no quiero ser muy sociable porque yo siempre me arrincono. Yo soy como que, como, que me arrincono a cada lado y no me gusta hablar con muchos. De hecho, no sé por qué, pero como, suelo ser muy serio con las, con las personas y no me gusta estar hablando y me gusta hablar con ellos. Siento como que, un poco, ay sí, sí, se siente un poco islable. Hay veces que sí, otras que no, pero, sinceramente es un rastroito. Y ya no sé qué más hacer. Sinceramente llegué hasta la etapa 18, no progresé más de ahí. No pasé ni la primera fase. Y eso que me tarde en hacer un maldito verified. Siii, me hizo leg mepe que la verdad es que... Bueno, me sirvió medio chafón porque no tomé referencia en ningún de... Hay a veces que tomo referencia de X, pero... Hay a veces que no... Bueno, voy a estar pausando porque quieras saberlo en el principio... Si te la va a pasar... Ah, sinceramente no sé de él, es buena idea... Se la ve que soy madre... Ya no sé ni siquiera sé qué más platitas... Ah, bueno... Yo tenía valiente... Ah, hablando de esto de esta guía, la verdad es que la che porque un compañero... Un amigo, casi... Aunque casi no me nombran... Soy muy invisible... Casi ni siquiera se dan cuenta si voy a la escuela o no... O si asisto, no a clase... No es triste para todos... Ops... Ahí está mi dolor... Si... Esto se me ha conseguido formar y... Ni se va a tratar si voy a clase... Pero bueno, de todas maneras no es como si me interesa... Si, esto ya la hice por este amigo porque me la había sorpedida de que... Espero que vio el video de Mario, creo que... Si, esto ya está listo... Si necesitaba agua... Si, creo que lo he puesto ahí... No es que puedo... Pero bueno... Decidí pues... Que te voy a grabar otra vez... Que es la tercera... No, creo que es la segunda vez que busco el avión... No es como si... No es como si... No... No es como si hay aviones vido... No sé si hay aviones vido... Pero no la quiero... No me quiero rezar... Ahí es... Me arriesgo la situación... Bien, me voy a concentrar un poco aquí... Porque es difícil este santo... A ver... Bien, vamos... Bien... Pero bueno... Vamos a seguir... Y este... Bueno... Este compañero pues... Este video pues... Este video pues... Este diálogo por él... Por él... Porque me la pidió... Que quería amar Mario... Un juego de Mario... Y bueno... Le decidí hacer este... Tengo otro juego en mente... Que quiero hacer... Pero... No sé cuándo... Es que la... Que lo suba... Sinceramente primero... Quiero... Recapitularse... La cantidad de videos... De Mario... De dos videos... De dos videos... De dos videos... Creo que ya más de uno... He estado jugando el Pitch... Yo tengo un compañero que... Él... Subió el de FIFA... Jugando el... Está jugando FIFA... El Pitch... Y bueno... He estado tentando... No solo... Eso... Sinceramente... No sé... Es que también es de... Cuestión de tiempo... Que se ponga ahí... Casi no dispongo mucho de tiempo... Y bueno... Si... Vamos a enfrentar ya a Bowser... Sinceramente... Me cuesta trabajo vencer a Bowser... Bueno... La técnica para vencer a Bowser... Agarrando su colita... O lo hace con los... Agarra su colita... Y dice... Ahí viene... Si... Esa es la única manera... Para derrotar a Bowser... Porque hay veces... Que se pone más difíciles... A ver... Pero bueno... Dirían que... Si se acaba fácilmente... El juego... No es porque... No es porque... No es porque... No es porque Bowser... Una vez que lo derrotemos... Vamos a encontrar otra vez... No es porque... 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 Ya no se puede hacer... Creo que... Terminando este Bowser... Vamos a un nivel... Ya... No me gusta ya... Es algo muy largo... Lo que... Es algo que está contada... Está bien... Está bien... Incimito... ¿Verdad? Y si... T-t-t-t... Ya me dolió la mano... Oh... Creo que... Hace unos días... Tuve con unos amigos, jugamos Call of Duty, y me hicieron mierda. Si, soy malo en este tipo de juegos, de hecho, ya me estoy acostumbrado más a jugar en un computador que en una consola. Y para prueba fue que me hicieron mierda en Call of Duty, mierda de equipo creo. Sinceramente si me gustan los juegos modernos, no los juego casi mucho. Es que, el disponer de tiempo, es como que tengo que estar jugando y estar haciendo otras cosas. Oh, esta luz, esta luz nos lleva a otro nivel. Lo veremos, creo que en el siguiente video, porque nada. Vamos a otro nivel, que quiero otra estrella, de cierta razón. Si, como les digo, no dispongo de mucho tiempo yo para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tengo que ver anime, tengo que estar haciendo mis deberes aquí, tanto en la casa como en la escuela. Y es un poco difícil, la verdad. Ay, pero de ahí, de poco a poco voy, voy progresando. La siguiente estrella está bien fácil, tenemos que salir borlando. Si, tenemos que ir a hablar con un bomba que está aquí, con el cañón para que consigamos esa estrella. Y acá está. Y por esta zona está la estrella. Y ya terminaríamos el video. Bueno gente, creo que eso sería todo. No, dispongo de que hace mucho tiempo, de hecho me recomendaron más de una estrella. Me recomendaron este Game of Thrones. O algo así. Sinceramente me vio el primer capítulo, pero bueno. Ah, no fue tan malo, pero ya no lo he visto. Ya tengo como casi tres meses que no lo veo. No, abrí el primer capítulo. Y ahí ya me gastamos. Y de hecho porque está miedo que me enseñara un 10 menos. Que lo viera, que bien, que lo viera. Es que si veo 6, necesito acomodar mis horarios para hacerlo bien. Listo, tenemos la estrella 11 y 11 monedas y 11 vidas. Bien. Necesitaba ir al baño, carajo. Ya me andaba las ganas. Pero bueno gente, espero que el video les haya gustado. Nos estaremos viendo en el próximo video. Ya que seguiremos en el nivel que está aquí de esta luz. Y bueno, no olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales. Y darle me gusta y suscribirse. Así que bueno gente, se me cuidan. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!